Aquí estamos, en la 99.9, estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, en un inicio de jornada que viene con una enorme carga de tensión durante todo el fin de semana. En este momento, Hernán Lombardi está tuiteando, está subiendo en su cuenta de Twitter, lo que definen, y cierto es, un escándalo. Falta escrutar el 25% de las mesas en San Miguel de Tucumán, ciudad de San Miguel de Tucumán. Todo indicaría que allí puede haber un triunfo de Juntos por el Cambio, y se cayó el sistema. La verdad que lo de Tucumán es increíble, es una especie de agujero negro, un sistema estructurado de manera absolutamente corrupta, que tiene prisioneros a los tucumanos, en particular en todo el interior de la provincia. La sensación térmica en este momento de Mar del Plata, bueno, el clima está más benigno que ayer domingo, donde fue 3 grados bajo cero, 2 grados una décima de sensación térmica, con humedad del 90%, presión atmosférica del 1018, los vientos del oeste a 11 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 10 kilómetros. Una semana que viene precedida de la exposición de algo que está fracasando, la falta de controles de alcoholemia, hubo un choque entre dos borrachos, completamente borrachos como una Cuba, y otro completamente borracho que perdió el control y se llevó por delante autos estacionados. Yo pregunto cuando es un siniestro así, digo, ¿quién te paga? ¿Quién te cubre? ¿Dónde queda esto con todo este juego de tensión que hay ahora con los valores y una cantidad de cuestiones? Dicho esto, hay una pregunta, la subí en Twitter, casi el primer Twitter de la mañana de hoy, ¿y los tres tercios dónde están? Seguimos escuchando, o se siguen promoviendo encuestas, y sobre esas encuestas se construyen escenarios de opinión, que dicen, no, que hay un escenario de tres tercios, hay un escenario de tres tercios, hay un escenario de tres tercios, pregunto, elección tras elección, los tres tercios dónde están, porque acá todo se está discutiendo entre el PJ en sus distintas ramas, y juntos por el cambio también, debo decir en algún sentido, en sus distintas ramas, eso es lo que está pasando, efectivamente. El triunfo en Mendoza fue absolutamente arrollador, absolutamente arrollador. El segundo lugar quedó, es decir, juntos por el cambio se lleva el primer lugar, y el segundo lugar se lo lleva la estructura que organizó Omar de Marchi por afuera, de Juntos por el Cambio, y el justicialismo se arrastra en la provincia de Mendoza, con una vela nazagasti, con todo el tema del peso que supo tener esta senadora. Ustedes recuerdan la senadora nazagasti, ¿no? La situación de una senadora a la cual, en su momento, todavía hoy presidente de la República Argentina, dijo que buscaba llevar adelante una expropiación para cumplir un sueño a la senadora. La senadora Mendocina tenía el sueño de expropiar una empresa, y en su momento Alberto se lo quiso cumplir, y las cosas terminaron como terminaron, en un resultado de una movilización social que no tuvo precedente en la historia de la República Argentina. Esto es así, Cornejo gana, la pasó, la gana por escándalo, De Marchi se queda segundo, el PJ queda tercero, y dicen que Luis Petri fue algo así como la sorpresa de la noche. Cambia, Mendoza superó al segundo y al tercero por más de 20 puntos, esto lo dijo Alfredo Cornejo, que estaba acompañado de Patricia Burry, Patricia Burry cumplió años en el día de ayer, y decidió, después de contestar, y contestó mensajes personales a través de su WhatsApp, contestó obviamente a través de la cuenta de Twitter, muchas personas del común, pero por sobre todo buena parte de la clase dirigente, según se interpreta de algo que dijo ella anoche en TN, a excepción de Horacio Rodríguez Larrenta, bueno, la saludó Mauricio, que había ido a ver la final, creo que es la Champions, si me equivoco de campeonato, ayúdenme, esa final que hace que Guardiola, como director técnico, lleve ganados 35 copas, Guardiola que dice que lo importante es competir, lo cierto es que esa segunda lista de De Marchi en la provincia, que se dijo, rompía y generaba, repasen para atrás todas las cosas que se dijeron, cuando Omar De Marchi armó su propio esquema, porque estaba convencido que él tenía que ser el candidato, y que él era más que Cornejo, y se lanzó a esto, y en realidad, bueno, se quedó muy solo, Cornejo le envió un saludo, dijo un especial saludo a mi competidor Luis Petri, bueno, en una cuestión muy, muy importante, las PASO Mendozinas, llevar a que el gobernador Rodolfo Suárez, anunciara, bueno, dice, ganamos San Rafael, ganamos Las Heras, bueno, y después, por supuesto, está el, digamos, el contexto propio de la campaña, no es menor, para nada, lo que ha pasado en la provincia de San Luis, donde a partir de la división entre los hermanos Rodríguez Sá, se genera también un triunfo de características absolutamente inéditas, en una relación muy reñida, pero donde cambia San Luis con Claudio Poggi, que fue gobernador de la provincia, en el contexto del poder de los Rodríguez Sá, recordemos que están en el poder desde el año 83, se impuso con el 53.25, sobre unión por San Luis, que hace una elección fuerte, con el 45.79, el tercero es el frente de izquierda, con el 0.78, la verdad que hay que tener ganas para hacer el frente de izquierda en San Luis, pero bueno, qué sé yo, serán las pasiones, ¿no? Y está luego de Tucumán, que es un escándalo infernal, y después tenés, digamos, una situación, la verdad que increíble, también como ha acumulado poder Camago Espínola en Corrientes, ha acumulado poder, pero de una manera absolutamente increíble, hace una elección impresionante, en este caso es una elección legislativa, y ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, se van todos, ahí estaba ayer, estaba la renta, estaba Morales, estaba Luto, ¿y quién estaba de integrante ahí, como si tuviera algo que ver, como si arrimara un voto? Margarita Stolbizer, es increíble, Stolbizer realmente es absoluta, total y completamente increíble. Bueno, cada una de estas cuestiones la vamos a ir desarrollando, pero me parece el gran tema, no hay elecciones de tres tercios, en ninguna provincia, las elecciones son fuertemente binarias, es o junto por el cambio, en el formato que adopte, o el peronismo, en el formato que adopte, todo lo otro evidentemente, cada día va quedando en claro, que es una cháchara, que es algo, quizás, yo no voy a plantear que los consultores son deshonestos, que todos mienten, digo, lo que tienen que hacer los consultores, es empezar a correr, para intentar salvar, este, lo que queda hacia adelante de su profesión, porque esto es, es un papelón atrás de otro papelón, por otro lado, quiero decirles, que falleció Silvio Berlusconi, tenía 86 años, venía con un largo proceso de salud, bueno, el Cavalieri, ha terminado sus, sus vueltas alrededor del sol, 86 años, un hombre que fue, prominente y dominante, en la política italiana, por más de tres décadas, por otro lado, bueno, una más, y, 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 y van a seguir jodiendo más, Lucas Daniele, ustedes nunca escucharon este nombre, a mí es la primera vez también, novio de la hija del ex ministro, de hábitat y desarrollo, intendente, este, del partido de Avellaneda, aparece en una denuncia, beneficiado como proveedor, de obras nacionales y municipales, en Avellaneda, tiene un corralón, que fue contratado, por las empresas, a las que adjudicaron, contratos públicos, es decir, esto es, un intento, de, de Jorge Lanatta, en PPT, de intentar volver por el camino, que le dio un rol de importancia, en la sociedad, no es mostrarse, en su espléndido departamento, lleno de obras, de, de, de lujo y de alto precio, diciendo que todo es lo mismo, que todo es una, una merda, etcétera, sino intentar, encarrilar, a través de lo que mejor ha hecho, los equipos que ha constituido, que son estas, estas investigaciones. Como dije, tiene 31 años, es pareja de María Milagro Ferraresi, hija, del ex ministro, y su esposa, Magdalena Sierra, que además, a quien además, es jefa de gabinete, en el municipio de Avellaneda, estuvo a cargo, de la gestión, durante el, el paso, del intendente, con licencia, entre 20 y 22, a la Secretaría de Hábitat, y Desarrollo, Daniel le creó, una empresa dedicada, al rubro de la construcción, un corralón, de nombre, La Raldi, ubicado en el distrito de Avellaneda, era empleado del municipio, renunció, cuando abrió esa nueva empresa, bueno, por lo menos, un aspecto mínimo de decoro, el informe, lo hizo el periodista, que ahora vienen, colocando, digamos, como, como la figura en ascenso, del grupo, Manu Jove, el corralón, provee materiales, esas firmas, que tenían contratos de obra, ganados en Avellaneda, que estaban a cargo del ministerio, programas para construir, refaccionar, clubes de barrio, polideportivos, sociedad de fomento, como ven, siguen una prédica inexorable, donde hay una oportunidad, los tipos te arman un negocio, o un negociado, o un curro, donde hay una necesidad, porque, por ejemplo, viene una intendente, y se dice, bueno, mire, vamos a ayudar al club, la garrocha de Avellaneda, y se dice, qué bueno, hay que acompañar a los clubes, los clubes tienen un objetivo social, el objetivo social es preponderante, hay que sacar a los chicos de la calle, que están en el club, los alejan de la droga, etcétera, 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 etcétera. Bien, wow, genial, genial, qué bueno, en el medio, los tipos te arman un curro, sobre los mejores propósitos, típico de estas estructuras, típico de estas estructuras. Por otro lado, bueno, está a pleno, la ofensiva en Ucrania, en estos momentos, mientras aquí hablamos de todas estas cuestiones, están muriendo y matando gente, en una ofensiva que parece estar desarrollándose, digamos, de un modo realmente importante, con una velocidad, que no sé si calificará como una blitz, pero en donde los tanques Leopard, de origen germano, y que llevan pintadas las cruces, no la cruz gamada, la cruz histórica, de referencia del ejército germano, son punta de lanza, de una avanzada, que viene recuperando pueblos, esto se puede ver a través de las imágenes, que se suben en las distintas páginas, con geolocalización incluida, y en un escenario, en donde en la madrugada de hoy, se anuncian que han hecho, digamos, generar un hueco importante, en el escenario, en la situación que se está atravesando, en este momento. Bueno, vamos a ir para este corte, después del corte, vamos a estar con Ron Nombardi, desde Tucumán, con la denuncia del fraude, que está ocurriendo, en este momento allí, una cuestión central, en la política, en el día de hoy. Vamos para el corte. Adorado Café Bar. Llegó Dunlop a Mar del Plata, ahora en Autocity, podés obtener toda la línea de neumáticos de motocicleta, y además lo podés pagar con ahora 12, y ahora 18. Autocity, Avenida Independencia, esquina Juan de Justo, teléfono 472-9500. En Asís Salud, el plan de salud de Osapijana, cumplimos 50 años, y lo festejamos inaugurando nuestra nueva sucursal en Mar del Plata. Te invitamos a sumarte al festejo, y aprovechar nuestros planes de cobertura, que ofrecen hasta un 25% de descuento. Asís Salud, MITRE 2019, teléfono 495-0895. Porque así te cuidamos. CODERA es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de proyectos.